¿Qué es la Universidad Autónoma de Madrid? Soy María Luz Mediano Porté, cienciada y doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Soy especialista en psiquiatría y trabajo actualmente, ya desde hace varios años, en la Clínica Universidad de Navarra, en este caso en Madrid, que ya tenemos sede aquí, y trabajo como psiquiatra. El estudio de investigación más importante que yo he realizado ha sido sobre la depresión infantil, en niños desde 8 a 11 años. Entonces, ese estudio epidemiológico se hizo además en población general, es decir, que íbamos a los gabinetes de los colegios y con el consentimiento tanto del ministerio como de los padres como de los colegios, se hacía una entrevista en la cual se detectaban síntomas depresivos. Entonces, las conclusiones de la investigación, que fue una muestra bastante amplia, pues es que efectivamente hay muchos niños que tienen depresión, pero que pasan inadvertidos tanto a padres como a profesores. Entonces, las consecuencias son importantes porque un diagnóstico de depresión en un niño hace que el pronóstico de la evolución de ese trastorno depresivo sea muchísimo mejor si se coge a tiempo. Si el niño pasa adolescente con ese trastorno depresivo arrastrado, efectivamente tendrá más problemas y tendrá más probabilidad de tener trastornos psiquiátricos posteriores. Entonces, la psiquiatría infantil en general es muy reciente. De hecho, en España todavía ya está abierto la especialidad de psiquiatría infantil, pero hasta ahora no ha habido. Es decir, los psiquiatras en general nos dedicábamos a todo tipo de pacientes. Entonces, el problema está en el diagnóstico. Es decir, que no es lo mismo diagnosticar a un niño que a un adulto. Es una realidad psicopatológica. Es decir, un niño se puede deprimir exactamente igual que un adulto. Tiene unas manifestaciones concretas por la edad y por las circunstancias y por el periodo evolutivo, etc. Y bueno, pues el tratamiento también es necesario. Entonces, es verdad que a nivel general a los padres les cuesta mucho admitir que sus hijos tienen un problema psiquiátrico y que tienen que acudir al psiquiatra. Pero yo creo que esto cada vez va perdiendo, como si dijéramos, dramatismo. Y entonces la gente va teniendo más conciencia de que si hay que ir al psiquiatra, pues hay que ir al psiquiatra. Y que si es un niño o un adolescente, desde luego para el niño o el adolescente va a ser muchísimo mejor acudir al psiquiatra que no estar esperando a ver si se le pasa con la edad. Entonces, bueno, yo creo que cada vez hay más conciencia de este problema. Pero todavía hay que matizarlo y hay que, de alguna manera, hacer conscientes a la comunidad general de este problema para que se pueda cometer. Yo lo que pienso es que, efectivamente, estos cambios sociales que estamos viviendo ahora mismo, estos patrones ambiguos, esta agresividad en cuanto a la información tan masiva que se da tanto a nivel televisión, a nivel cine, a nivel internet, por supuesto, a nivel, bueno, pues todo lo que son las comunicaciones. Esto, en mi opinión y en mi práctica diaria como psiquiatra, efectivamente acarrea problemas psíquicos. Es decir, que las personas no tienen siempre esa misma receptividad con respecto a las cosas que les van sucediendo a lo largo del día y a lo largo de su vida, entonces, yo creo que el momento social en el que estamos viviendo pues yo creo que esa falta de patrones concretos y patrones un poco sólidos lleva a que muchos niños y muchos adolescentes pues tengan distintos problemas de tipo psicológico pues desde la identidad sexual hasta depresiones, hasta trastornos de personalidad, en fin, el entorno familiar para el niño es muy importante, ¿no?, desde todos los puntos de vista. Es decir, que con respecto a la depresión, por supuesto, esto no quiere decir que todos los niños que se deprimen tengan un problema familiar, ¿no?, porque dentro de un núcleo familiar puede haber niños que se depriman y niños que no, ante unas mismas circunstancias, ¿no? Hay una predisposición que en algunas personas es más grande que en otras, ¿no? Pero lo que está clarísimo es que para el desarrollo evolutivo del niño, desde que nace hasta que, bueno, pues empieza la edad adulta, bueno, pues realmente el que tenga unas condiciones de vida con un padre, una madre, una familia, pues con unos medios económicos mínimos, pues para vivir, con un mínimo también de espacio y de tiempo para compartir, para relacionarse, para descansar, bueno, pues evidentemente eso, por supuesto que no quita que una persona se deprima, pero sí quita que muchas personas tengan problemas, muchos niños o adolescentes tengan problemas con respecto a su vida afectiva y emocional, o sea, que incluso del desarrollo de su personalidad, o sea, el desarrollo de la personalidad necesita un ámbito adecuado con un mínimo de, bueno, pues de, con, pues eso, con un mínimo de necesidades cubiertas a nivel psicológico, biológico, económico y, bueno, y cultural también, ¿no? Con respecto a la Convención de los Derechos del Niño, que, bueno, pues a mí me parece una iniciativa muy interesante porque pienso que hay que movilizarse, ¿no?, para dar a conocer, pues todas aquellas circunstancias que pueden facilitar ese desarrollo del niño y esos derechos del niño que, en teoría, están muy bien determinados y que, bueno, pues están muy bien escritos y aprobados y en vigor, pero que a la hora de la verdad socialmente vemos que se desvirtúan muchos de los términos, ¿no? Con respecto a mi ponencia, bueno, pues yo quiero decir que realmente me motivó mucho el tema de poder hablar de algo que a mí me parece que está más en sordina con respecto al conocimiento común de la gente, ¿no? Y es verdad que yo no voy a pretender hacer, es hablar del papel del padre en la estabilidad de la familia, ¿no? Entonces yo no voy a hacer, por supuesto, mi ponencia en una comparación entre la importancia del padre y la madre con respecto a la familia, ¿no? Pero sí que me parece importante hablar del papel importante que tiene el padre en la estabilidad de una familia y en la estabilidad del desarrollo de los hijos, ¿no? Entonces creo que este tema es como más desconocido, es decir, que la gente puede ver como mucho más fácilmente la importancia que tiene la madre, ¿no?, en la estabilidad de la familia y que es una cosa objetiva, pero yo desde el punto de vista psiquiátrico y humano, ¿no?, que te da un conocimiento de un gran número de situaciones distintas, bueno, pues el papel del padre a mí me parece también muy importante y que también hay que hablar de este tema porque si no, pues nos quedaríamos completamente descompensados, ¿no? Y entonces, pues para mí es un reto y me ilusiona poder sacar este tema de la importancia del padre en la estabilidad de la familia, ¿no? Yo creo que todo lo que sea ayudar a la familia en este momento concreto, en la institución familiar, bueno, pues me parece que es importante porque no se hace desde otros ámbitos que quizá habría que esperar. Entonces, todo lo que sea facilitar el acceso a los estudios de distintos profesionales, a las ideas, aportaciones también de la experiencia personal y práctica, en fin, todo tipo de persona que esté interesado en lo que es la familia y lo importante que supone una familia para un ser humano en todos los sentidos, bueno, pues yo creo que todo lo que sea estudiar y trabajar y divulgar cosas positivas en este aspecto, me parece que es interesantísimo. Entonces, yo animaría a mucha gente a que acudiera el sábado 6 de febrero a esta jornada de la Convención de los Derechos del Niño porque creo que puede ser muy positivo y que puede dar también luz a nuevas iniciativas que se puedan hacer a nivel más personal. Gracias. Gracias.